Ahora que tienes tu reserva ya hecha, queremos mejorar tu experiencia aquí en Bosque Vivo. Te aconsejamos hacer las siguientes excursiones con un guía. La Laguna Alguemul, que es una hermosa laguna cordillelana en la cual la excursión consiste en una subida intensa, pero que es premiada con una hermosa vista de aguas turquesas rodeada de un bosque nativo. Valle de las Aguas Calientes, en esta aventura nos adentramos en la Alta Cordillera donde encontramos fuentes de aguas termales que se mezclan con agua desde el hielo de la Alta Cordillera. Una excursión altamente recomendada. Ruinas del Refugio Wilder, en esta excursión recorremos desde el Valle Changri-la hasta lo que fue un antiguo refugio cordillero. La vista te va a encantar. Refugio Garganta El Diablo, este refugio aún está en uso y se encuentra a la espalda de las canchas de esquí y en los palillos de Nevada Chillán. Te invitamos a conocerlo, es un lugar maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!